para que se combine algo Sentarse frente a asambleístas que querían explicaciones ante el aumento en el precio de las planillas del servicio eléctrico fue la primera actividad pública del nuevo gerente subrogante de Senel Allí explicaciones hubo muy pocas, mientras a las oficinas de la entidad siguen llegando reclamos Solo en Guayaquil se han recibido 23.151 reclamos Desde Senel reconocen que únicamente el 20% registra una mala lectura del consumo Pero entonces, ¿cuál es el motivo del incremento que sienten en sus planillas eléctricas miles de usuarios? Las autoridades de la empresa eléctrica dicen que el consumo aumentó por la llegada de la pandemia Y es verdad, pero a esa verdad le hace falta una explicación El principal problema es que por ese aumento del consumo Miles de familias salieron de la tarifa de la dignidad Es decir, comenzaron a consumir más de 130 kilovatios hora al mes Lo que hace que se duplique el precio de sus planillas Actualmente en Guayaquil, de los 627.000 clientes residenciales Solo el 12% continúa bajo la tarifa de la dignidad Y cuando usted sale de esa tarifa, así su consumo vuelva a ser menor Le seguirán calculando su consumo como un cliente de rango superior Durante 11 meses Y por ello, pese a que ya no pasamos tanto tiempo en casa El precio de la planilla no baja Por ese 1 kilovatio hora más voy a pagar en este caso el doble Si en alguno de estos meses rompe ese esquema Automáticamente pierden los consecuentes 11 meses ese derecho Yo creo que esto es un punto que la agencia de regulación y control de energía Pues tiene que definitivamente analizarlo Para los clientes que están bajo la tarifa de la dignidad El consumo debe ser no mayor de 130 kilovatios hora al mes Y se calculará en 4 centavos Para quienes no están dentro de la tarifa de la dignidad Es decir, la mayoría de nosotros La tarifa, si revisamos la tabla Es dura en algunos escalafones Poner mucho énfasis en la agencia de regulación y control Que por su naturaleza jurídica, por su esencia Tiene que precautelar los intereses en este caso de los usuarios Pero la tabla de tarifas no parece ser el único problema Si de los 200 mil reclamos que ha recibido Senel El 35% son procedentes Quiere decir que hubo 70 mil lecturas erróneas Por otro lado, el pliego tarifario que debe modificarse cada año No se ha actualizado en el 2021 Dayana Monroy, 24 horas